Vamos con el burro, el burro. Oye, el burro Van Ranking, yo no sabía, tiene un programa con Adela, Micha. En la saga. En la saga. Sí, tiene un programa e invitó a los cotorros, a los de la cotorriza. Pero fíjate que, ay no sé, Jesús. Yo, en ese programa, si quieren igual vayan a verlo después para que, a ver ustedes qué opinan. Yo siento que andaba, andaba muy alegre. Andaba enfiestado el burro. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué lo dices? Pues le cuesta trabajo como que las ideas. ¿Sabes quién? Es como el clásico primo, tío, compadre, borrachín que tenemos todos en algún momento. Y que empieza a decir, espérate, espérate, déjame hablarle, déjame, pásame el celular. Y empieza a mandar mensajes. Se empezó a mandarle mensajes a Franco Escamilla. Franco, aquí tengo a los de la cotorriza, que no sé qué. Dices, este señor, siéntese, siéntese, de veras. Y luego, ¿sabes qué? Es medio canijo con su compañero. Tiene un compañero conductor. Y cuando el compañero le hace unas preguntas a los de la cotorriza, como que no le gusta que brille alguien más. ¿A poco? Y entonces voltea y le hace unas miradas como de... No brilles, no brilles. Aquí el que brilla soy yo, canijo. Ajá. Pero yo pienso que es por lo mismo, que anda... Anda en la party, en la fiesta, ¿no? No sé. No sé, pero está... ¿no está tan cool ver a alguien así? Siento que sí hay una falta de respeto a la audiencia. Yo entiendo que la plataforma de Adela Micha parece un bar, ¿no? Sí, porque siempre están tomando alcohol. No más en la mañana, ¿no? Porque pues ya es muy temprano. Yo por eso no veo a la maca consumiendo. Pero todos los demás programas, porque hasta sacaron la botella del vodka. Ahí se sirvieron y todo. Y eran las cinco de la tarde. Y entonces dices, no, pues en esta plataforma sí está... Así como que nos encanta la fiesta. Y yo vi al burro un poco extraño. Un poquis. Ok, bueno. Oye, dice Gil Barrera que está en condiciones de confirmar que hoy estará Gustavo Adolfo Infante en las instalaciones de Televisa Santa Fe. Otra vez. ¿A qué va? ¿Y ahora qué va? Pues será de la casa que siempre... Pues ya dijo que no. Pero pues... Gustavo dijo el otro día, yo lo vi en un video. Andale, Whatsapp. Y dijo, yo, es la última vez que digo esto, no voy a estar en la casa de los famosos. Bueno, pues algo va, ¿no? No va nomás... ¿Qué está en Santa Fe? En Santa Fe. ¿Qué estará? En Santa Fe. Bueno, en San Ángel están las novelas. Porque programas como, por ejemplo, Gilberto Barrera tiene un programa en Bandamax. Ajá. Pues a lo mejor por ahí anda. Allá anda. Ahí anda ahorita. Buscando a ver qué le... Ajá. No sé.